Es que este niño no lo soporto, de verdad, es demasiado pesado, pesado, pesado Es una locura de niño, de verdad Realmente no puedo entender cómo puede existir una persona realmente fastidiosa, realmente conchuda en su vida NORDEL Muchos me dirán, ¿qué estás hablando? ¿Qué tratas de decir? ¿De qué se trata el video? A ver, a ver, a ver, déjame te explico primero Si sabes la palabra fastidio, odio, rabia, conchudez, incomodidad, grabar atracción, etc, etc, etc Era hace unos días, un día casual, todo común Manuel Mesa estaba viendo videos en YouTube Normalmente me pongo a ver videos entretenidos, no, videos que en realidad valen a perder, videos que... De tantos clics, llegué a un video de Auronplay, este es YouTuber español, muy reconocido mundialmente Donde decía, el niño más pesado de YouTube A ver, yo todo inocente, pues, le doy click, veo el video y, y... ¡Hostias, tío, pa' qué lo vi, pa' qué lo vi! Tío, pa' qué lo vi, pa' qué lo vi De verdad es inevitable ponerse en el lugar de esa persona Y ver cómo te graban a traición mientras que tomas un venido de desayuno O mientras que, no sé, estás haciendo cualquier cosa de tu vida personal Es una locura, de verdad, de verdad es una locura A ver, ¿Quién es Nordeltu? Es un niño con 13 años de edad que es YouTuber en la nacionalidad argentina De verdad es una locura entender cómo un niño puede llegar a los 441.000 suscriptores en YouTube con tan solo 3 años de edad Es una locura y hay niños que tienen muchos más millones de suscriptores Pero además que todos los espectadores de niños, pues, son los mismos niños, ¿no? Los millones de niños que hay en el mundo, pues, que siguen a YouTubers pequeños Que en realidad su contenido es entretenido, es favorable, es educativo Y, pues, es bien, bien entretenido Pero Nordeltu no, papi, Nordeltu no Nordeltu es un YouTuber, broguero Que se dedica a grabar a traición a la gente Y más que todo sus videos son puros clickbait Clickbait, papá, clickbait, clickbait Sí, pues, si no sabes qué es clickbait Mejor quédate con las ganas porque no te lo voy a decir Edúcate e investiga en Google A ver, este niño, su contenido se basa en esto Clickbait, grabar a traición Poner nombres de famosos internacionales con millones de millones de seguidores En los títulos de su video Y listo, listo, llegó la fama A ver, money, money, money El niño va a los mejores eventos MediaFest de toda Latinoamérica O sea, eventos donde se reúnen YouTubers como El Rubius, Fernanfloo, Mangel, entre otros ¿Cómo pueden invitar a un niño en un evento MediaFest? ¿Por qué lo harían? La respuesta es muy simple Villullo, papá Villullo, pasta, pasta, pasta Tu hijo, pues, reciba de la nada De la nada, reciba una invitación Para los de MediaFest con los mejores YouTubers de Latinoamérica Una locura total El niño tiene 13 años Y se va a reunir con los YouTubers De más de 10 millones de suscriptores Una locura total Y bueno, ya, pues, gracias a la pasta Gracias al Villullo Está yendo un evento MediaFest con los mejores YouTubers Conformate, papi ¿Estás yendo con los mejores YouTubers de Latinoamérica? Pues, puedes, aunque seas, hacer un saludo ¿No? Grabar un saludo con ellos No sé Realmente ¿Tantas cosas que se te pueden venir a la cabeza? No, 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 no El niño quiere grabarlos a tradición Es que realmente hay varias formas de definir a Nordettus Es un niño fastidioso, conchugo fastidioso por dos, conchugo por dos Pero dirán, ¿por qué los youtubers le tienen tanta rabia? Youtubers como el Rubius, youtubers como Mangel, youtubers como Auronplay ¿Por qué le tienen rabia? ¿Por qué le cargan esa rabia a un niño de 13 años? Dirán, ¿por qué? La razón es muy simple, graba youtubers a traición O sea, vamos a ver en todo momento un video donde Mangel está desayunando A ver, vamos a ver por qué los youtubers le tienen tanta rabia A ver, este video que van a ver a continuación Es un video que en realidad, les digo, métanse en el lugar de esa persona Pónganse en el lugar de esa persona Son figuras públicas, son youtubers famosos Y están simplemente sirviéndose un taco, sirviéndose una empanada Sirviéndose un bollo, haciéndose lo que tú pienses, lo que tú quieras, de verdad Realmente vamos a ver el video, de verdad, vamos a ver el video Chic, ¿todo bien, México? ¿México, cómo te recibió? Me decidió con un plato muy mal, ¿eh? Me da a ver, me quedaron ¿Y ahora cuando México vas a salir ahí? ¿Afuera? Sí, 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 se aroja Uy, qué bueno Va a salir la gente y se va a volver loca por Mangel Gracias, Mangel Lo vieron, lo vieron Y para no conformarse con acosar ya solamente a Mangel Que se estaba haciendo un pobre desayuno Lo vuelve a perseguir a Mangel Y ahora lo graba ya desayunando con Alexby Mangel, me dejes estar al lado suyo Yo no me puedo creer, Mangel, acá tu cámara vloguera ¿Vas a hacer un video de esto? No No, yo creo que estás filmando Ah, son recuerdos para tener con Alexby ¿Cuánto los tienes? Yo 12 ¿12? ¿Te das youtuber? Sí, yo estoy youtuber No, sí, pero sus triplores tengo ¿Cuánto? 200 Ahora en el evento saben que cuando hay youtubers famosos pues salen y la gente se vuelve loca Y a este niño nadie le para bolis, nadie le para un poquito de bola Vemos de tanto fastidio, tanto estrés, tanto cansancio por parte de Mangel ¿Cómo le haces ese movimiento así como que ya lárgate de aquí chamaco? ¿Qué haces aquí? Por Dios, estamos los youtubers de más de 10 millones de suscriptores ¿Qué haces aquí, boludo? De verdad, este niño es un fastidio, o sea, es una locura ¿Cómo puedes hacer que, vermo, que de verdad que los youtubers se tengan rabia En vez de aprovechar esa oportunidad que tienes para poder grabar algo con ellos Aunque sea un saludo porque son grandes Y no grabarlos a tradición como los está haciendo A ver, papi, te recomiendo de verdad, che Te digo que realmente eres un buen youtuber Tu contenido no es tan malo que digamos Porque realmente la sabes mover, sabes jugarla bien en YouTube Y valoramos el esfuerzo que haces con grabar con cada famoso O sea, puedes poner un título, por ejemplo Conocí a Messi, y no conociste a Messi, conociste a su papá Pero realmente te estás jugando con el título Conocí a Messi para que tengas millones de visitas que en realidad conociste a Messi Sabes utilizar bien el clickbait No sé si en realidad el título lo pones tú o lo pone tu papá Pero en realidad el clickbait que pones en tu título llama la atención Y por eso es que estás donde estás y ahorita tienes 441 mil suscriptores O sea, el clickbait, tu mano derecha Y la grabación de tus vlogs De verdad, fue un video muy cortito Pero no me podía quedar callado Porque realmente me dio risa cuando vi este video Y me dio como que rabia a la vez Porque vamos, me pongo en el lugar de esas personas Y sé que a nadie le gustaría que lo vea en la televisión cuando te haces una simple empanada Como que, hola Rubio, hola, hola, aquí estamos ¿Qué estás haciendo tu hermanada? Uno como que, sí, sí Y eso fue todo por hoy De verdad, quería contarles sobre Nordeltus El niño que tal vez no conocías Pero que es el verdadero gilipocha, tío Sin más nada que decirles Espero que te haya gustado el video Te haya encantado No te olvides de compartir con tus amigos Comparte, papá Comparte, comparte Para seguir siendo muchas más personas en este canal Los saludos en este video son para Bailón Creiber Harun Rivas Aquino Mi primazo de Lurín Muchos saludos para ti, primo Y para toda la familia de Lurín De verdad, muchos saludos desde aquí, desde Venezuela Herminio Gamarra Saludos, sobrino Muchos saludos, tío También para ti Y para toda la familia en España De verdad, muchas bendiciones Cristian Martínez Y un saludo súper, súper especial Para la niña que realmente estaré presentando Dentro de unos cuantos días, tal vez Si quieren un video con ella, por favor Comentenlo aquí abajo O denle like Si quieren un video, simplemente hay que superar los 15 likes Para salir un video que realmente creo que va a ser un boom De verdad, se los quiero mostrar Estoy ansioso por mostrárselo Y quiero mandarle saludos en este caso A Mariana de Mesa Mi amor, te quiero muchísimo Muchos saludos para ti Saludos para Andy Ruiz Saludos hermano Alejandra Cabarela Jesús Bernadola Primazo Astrid Plaza Esmeralda Gil Fabiola Gil Muchos saludos para ti, reina Y Paola Y si quieres un saludo para el próximo video Solamente tienes que compartirlo con tus amigos Ya sabes, comparte este video por favor En Facebook Y etiquétame Compártelo y etiquétame Y te estaré mandando un saludo Para el próximo video Tenlo por seguro Y sin más nada que decirles Ya sabes, dale like papá Activa la campanita de notificaciones Para que te esté llegando una notificación Para que te esté llegando una notificación Cada vez que subo un video O sea Anuel JMA Vlog Subió un video Te llegó Suscríbete Muy importante Suscríbete por favor Compártelo Y dirá que te suscriban Para seguir siendo muchas más personas En este canal Y conmigo será Hasta la próxima Chao Pa 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 ¡Suscríbete al canal!